Nuevamente Nuevamente Tú eres mi peador Tú eres mi hacedor Quiero solo tuyo ser Y tu propósito hacer Tú eres mi reventor Y mi sustentador Tú eres sordo Tú eres mi reventor Y tú me quiero Lugar a ser G-G-G De tu palabra Y tus aguas de perro Y obediente mi Dios Lo que mandes haré Y tu bendita palabra Será en mí la sabia Que te bruto hermoso Y yo seré troncoso Tú no soy Y yo no soy Tú eres mi creador Tú eres mi hacedor Quiero solo tuyo ser Y tu propósito hacer Tú eres mi reventor Y mi sustentador Tu eres mi reventor Y tú eres mi reventor Tú eres mi reventor Tú eres mi reventor Tú eres mi reventor, tú eres mi cárcel, tú eres solo tuyo ser y tu propósito acercer. Tú eres mi reventor y mi sustentador, tú eres solo tuyo ser y tu propósito acercer. ¿Cuántos le dan la gloria a Jesús? ¿Cuántos en este lugar son de Jesús? ¿Cuántos pertenecen a Él? Ese es el espíritu. Muchas gracias.